Que alegraron mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mi, solo para mi campanitas de cristal Pero ese es el sacrificio del artista Porque si tu te sales de esta carrera Que porque no comes, que no hay que comer Y vas a trabajar otra cosa, mejor dedícate al otro Porque aquí hay que pasar buenas y malas y de todo Resulta que ensayando, ensayando unos 15 días Que no fueron muchos, los tropicales difíciles Pero los captamos también Debutamos a los 15 días en XW ¿Cómo ves tú? 15 días tú para debutar en XW Donde estaba la chocha así Pero nadie nos detuvo Porque era un trío original Todos los tríos que había Eran románticos Los Panchos Los Diamantes Los Caballeros entraron después de nosotros Y los Asis entraron después Nosotros abrimos jueves en el 51 Ellos entraron en el 54 y el 57 Bueno, ahí te va La primera grabación que hicimos La hicimos en Discos Mozart Unos 4, 6, 8 números En el 51 Y ya en el 52 Nos metimos a CBS Que es Discos Columbia Que ahora lo Compró todo el material Sony Pues resulta que Vino un ritmo nuevo De La Habana Y como la esposa de Fernanda Tenía una discoteca Nos daba todos los éxitos de Cuba Metimos un ritmo que se llamó Cha, cha, cha Bueno Pues fíjate que esa fue la bendición de Dios Porque ya en el 52, 53 Grabamos el primer número Que fue Me lo dijo Adela El primer cha, cha, cha Que se metió a México Fue uno de los introductores de cha, cha Fue hecha Me lo dijo Adela Contigo a la estancia Pues resulta que de ahí siguieron muchas No, Rico Basilón Los Marcianos El Bodeguero En el Mar Esto, el otro Y él Me lo dijo Adela Nos dio el disco de oro En 1954 Le ganamos una canción Que se oía mucho Luna de Octubre Quizás tú te acuerdes No, no De los hermanos Michel Claro Ahora, ¿cuánta gente había en México? Vendimos Homo 80 mil discos Fíjate En aquella época ¿Cuánta gente había en México? Y los Michel Con 60 o 65 Ahí va Pero le ganamos a ese número Y de ahí siguieron los éxitos Programas Teníamos 17 programas A la semana En XW Que don Emilio Escárraga Nos dio un diploma Yo creo A los únicos Que les ha dado un diploma Es a nosotros Papá Emilio Escárraga Vida orreta Papá de los De los Escárraga Chicos La, 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 la La, 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 la Ya tengo yo la casita Que tanto te prometí Llena de margaritas Para ti, para mí Será un repudio de amores Será una cosa ideal Y entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad